una vaca ridícula para los antioqueños había un reto que persistía su desconexión luchando contra este exilio entre las montañas antioquia fue pionera con proyectos ridículos como el túnel de la quiebra columna de david gonzález escobar para el colombiano la propuesta organizar una vaca que reúna los recursos faltantes para completar las vías cuatro que en antioquia suena sin lugar a dudas ridícula pero es simplemente una consecuencia de una serie de vehículos es que le predecen ridícula también fue la idea de colonizar hace siglos el terreno arrugado por las montañas que hoy conocemos como antioquia como lo relato hace un par de años juan luis mejía en estas páginas cuando alexander von von bullen uno de los más importantes exploradores de este continente visitó colombia describió en su diario que no era posible ingresar a la provincia de antioquia pues sólo se podía emprender aquella aventura caminando al lobo de silletero ya que ni siquiera las mulas eran actas para vencer las cordilleras del naciente departamento sin embargo a pesar de la hostil geografía miles de colonizadores decidieron establecerse en busca de un mejor futuro en estas escarpadas montañas dando forma a una región que a través de un espíritu de asociación se convertiría en una de las más prósperas del país aún así a pesar de ser uno de los pueblos industriales de colombia para los antioqueños había un reto que persistía su desconexión luchando contra este exilio entre las montañas antioquia fue pionera con proyectos ridículos como el túnel de la quiebra construido hace más de 90 años y en su momento el segundo más grande de américa latina que permitió conectar la región con el río magdalena por la misma época se inició la construcción de la vía al mar la cual ha sido recordada por estos días por su realización a través de espíritu cooperativo de la región impulsado por gonzalo mejía que tras décadas de lucha contra la naturaleza y la falta de recursos finalmente permitió el acceso autónomo desde antioquia hacia el mar caribe sin embargo el alto costo por kilómetro construido que viene de la mano de los túneles y puentes necesarios para sortear la topografía antioqueña dificultó la obtención de recursos por parte del gobierno nacional para grandes obras en el departamento antioquia no fue priorizada en las autopistas de primera segunda y tercera generación fue finalmente en la de cuarta generación las 4g cuando el gobierno nacional dirigió su atención hacia antioquia estructurando vías que entrelazarían eficientemente al departamento por el pacífico y el suroccidente del país con el magdalena y con la salida al mar por urabá así las cosas lo verdaderamente ridículo es la obstinación del gobierno nacional por no cumplir con los recursos comprometidos para la culminación de esas vías las cuales no conectarán a él por un lado con llano grande como algunos han intentado encasillarlo en un esfuerzo mediocre por desviar la discusión hacia un falso dilema de lucha de clases sino que conectarán antioquia después de lustros de una lucha ancestral contra el aislamiento con toda colombia el ridículo es que el departamento de antioquia deba recurrir a una vaca de aportes voluntarios como alternativa para llamar la atención del país entero sobre la problemática de los billones de pesos que podrían convertirse en elefantes blancos si las obras no se terminan la solución sensata sería que el gobierno nacional que actualmente ni raja ni presta la hacha cumpla con los compromisos faltantes sin embargo mientras esto parece cada vez más improbable aprovecha esta columna para respaldar esta vaca ridícula como un mecanismo de protesta no sólo contra la desidia hacia antioquia sino como un llamado por una mayor autonomía fiscal de las regiones que es lo que el fondo nos lleva a situaciones ridículas como esta